Se llama serenazgos sin fronteras. Eso quiere decir que cuando un vecino de la provincia llama a la base central de independencia, nosotros acudimos al apoyo. ¿Está dando resultado de eso? Por supuesto que sí. Estamos trabajando mutuamente en ese tema. Nosotros, si la provincia, algún vecino de Huaraz llama, nosotros inmediatamente acudimos al apoyo. Ahora, ustedes intervienen por ejemplo en un robo, en un asalto. ¿Hay respuesta inmediata por ejemplo de la fiscalía o no? No, en ese caso tenemos la respuesta de la policía, pero después de 20 minutos o media hora. Pero todavía hay cierta debilidad. Así es, hay ciertas debilidades con nuestra policía. Ahora, ¿les ha ocurrido vivir por ejemplo ya? Ya ha entregado a la policía, la policía le trae acá a la comisaría, ven todo eso, llega a la fiscalía y liberan. Y nuevamente cuando hay un operativo, ¿logran capturar a ese mismo sujeto? ¿Les ha ocurrido? Sí, y hemos tenido uno por acá, por Hidrandina, donde a las 7 de la noche había agurtado cascos, autopartección a motocicleta. Y a las 4 de la mañana le hemos vuelto a capturar nuevamente a este ciudadano. ¿O se había dejado libre? Se había retirado y sin embargo nuevamente se le ha capturado a las 4 de la mañana. Sí hemos tenido ese tipo de eventos y hay, no hay reincidentes. Pero sin embargo, no sé, el Ministerio Público, la Fiscalía, no está dando una sanción severa. Nosotros como serenos, vamos a la respuesta rápida, dejamos en manos a la comisaría, la comisaría hace las coordinaciones con la Fiscalía y la Fiscalía toma la acción legal. Ahora no sé cuál será el criterio de la Fiscalía en este caso para no inmediatamente soltarle al individuo, ¿no? Porque de verdad deberíamos encerrarlo, de nada sirve. Hoy día capturo a un delincuente y más tarde lo veo paseando. Entonces, ese es el tema. ¿Cuál es lo más común que se ve todos los días? Mire, en Independencia, como le digo a todo el mundo, tenemos violencia familiar. Es pan del día la violencia familiar. Se ha vuelto como costumbre. En el día, 20 a 25 casos de violencia familiar. Pero señor Mero, ¿qué se hace para poder corregir todo eso? Estamos tratando de exhortar a la población de que denuncie. Porque hay violencia familiar donde asistimos y la pareja dice, no, no voy a denunciar. Así esté con el ojo fuera. Así esté con el ojo fuera. Ese es el tema. Pero dígame, ¿el tema de la demuna está fortalecida en la Municipal Independencia? Claro, la demuna está implementada con psicólogos, tiene abogados. ¿Lo suficiente para poder atender? Bueno, sobre ese tema yo no podría afirmar más porque usted sabe que el área que corresponde supongo que tendrá un reporte. Finalmente, señor Malki, el equipo que tiene usted, los que son ojo y oídos para la gestión suya, aparte de ser competente, ¿es suficiente? Claro, para un distrito grande suficiente, suficiente no lo es. Usted sabe que tenemos 36 serenos frente a 70 mil pobladores. ¿Terrible? Pero estamos haciendo todo lo que podemos con tratar de llegar a salvar a lo que es la seguridad ciudadana en Independencia.